Bienvenidos al canal literario de Las Chicas Brit, yo soy Rosalia Navarro y hoy os traigo una encuesta, a vosotros lectores, porque no solo los escritores van a hablar en el canal también quiero saber qué piensan los lectores sobre las obras y quiero que me comentéis en un audio que no sea más de minuto y medio o en un comentario por correo electrónico, no hace falta, si no queréis dejar un audio pues un comentario quiero que me comentéis lo que no os gusta encontrar en una obra por ejemplo, un final abierto, el exceso de documentación que le falten diálogos, que los personajes no sean profundos yo os pongo ejemplos, o ciertos géneros, nos acaba de encantar que la novela tenga demasiados giros en la trama y también quiero que me comentéis lo que si os gusta encontrar en una obra lo que os gusta encontrar en la obra comentadme de las últimas lecturas que habéis tenido cuál es la novela que más os ha gustado y por qué y la que menos y por qué por ejemplo, yo la última novela que he leído ha sido la de Maite Esteban me encanta, porque la documentación la desliza como una patinadora y siempre describe de forma activa sus descripciones son activas, no para el ritmo narrativo y luego, otra novela que me ha gustado mucho pero le encuentro la pega de que tiene exceso de documentación pero teniendo en cuenta que es una escritora novel, pues es normal ¿y vosotros qué pensáis? venga, animaros queremos escucharos mandándoos un audio al correo electrónico laschicasbrita.gmail.com un audio de minuto, minuto y medio explicándonos todo esto lo que os gusta, lo que no os gusta las últimas lecturas que habéis tenido y si no queréis mandar un audio pues lo mandáis un correo electrónico explicando vuestra que yo lo leeré lo que pensáis sobre este tema será interesante no hay límite de tiempo porque lo iremos introduciendo en los podcast vuestros comentarios así que si tengo muchos audios lo que haré será pues hacer un podcast especial con los audios y quiero saber qué pensáis y sobre todo esas obras que habéis leído últimamente qué sensación os ha dado pues nada más solo eso venga, participar gracias a esos 500 suscriptores que además ya somos 504 estamos, vamos que nos salimos este canal minoritario estamos que nos salimos muy prontito os traemos reseñas y también muchas entrevistas venga en la cajita de descripción tendréis ahí detallado lo que pedimos adiós gracias 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 gracias